El desarrollo del título de esta edición central tiene que ver con nuevos casos de mascotas envenenadas y en un barrio en particular que se están dando cada vez más comúnmente. Por eso lo tenemos a nuestro compañero Silvano Pintos, quien en el móvil exterior desarrolla y amplía más este tema. Silvano, adelante, contanos. Silvano Pintos 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 Silvano Pintos